Hola a todos, aquí Abel en el capítulo número 28 de la serie Dying Light. Vale, en teoría... Al encender al generador... Exacto. Al habla Ayo. Solo quería recordaros que no os hagáis los héroes cuando caiga la noche. Volved aquí o buscad un refugio. Tenéis una hora. Creo que debería dejar de apretar el gatillo. Hay que pillar los meteoritos estos... Y se ven mejor si encendéis la luz. Ya está el... Si encendéis... El generador... Que atraerá a... Vale, ya veo el tercero. Toque... Toque... O sea, puto parkour de mierda. Te quieres subir por ahí. Hijo de puta. No, no te subas. Retrasa mental. Mierda puta de juego. Hijo de puta. Hay uno en el agua, lo único que no sé dónde está exactamente. Os habla Ayo. Ya sabéis lo que hay que hacer. Id al refugio más cercano y esperad hasta el amanecer. Buenas noches y buena suerte. A ver si no me queda. Vale, ya lo veo. Vale, ya lo veo. ¿Te quieres coger retrasa de mierda? Yo no entiendo. O sea, ¿cómo puedes saltar tanto desde el agua? Vale, aquí. Una piedra. Yo es que tengo prisa por irme de aquí. Porque a ver por dónde salgo de aquí. ¿Hay una escalera o algo? ¿Hay una escalera o algo? Este tío es un normal. Este tío es un normal. Este tío es un normal. Se agarra cuando le salen los huevos. ¿Coño? ¿Coño? Vale Yo creo Creo que sé lo que está pasando Hay un tío de esos lanzándome piedras Buah, chaval Tengo tus fragmentos de meteorito Bien, meteré los fragmentos en la cámara aceleradora Y estaremos listos para enfrentarnos a los reptilianos ¿Cómo? Espera, ¿enfrentarnos a quién? Bueno, técnicamente son gádidos de Orión Pero reptilianos es un eufemismo aceptado Aunque sea un tanto zafio ¿Y qué dices que han hecho esos gádidos? Es obvio Vinieron a la Tierra hace eones Y crearon la Orden de los Illuminati Ahora quieren conquistarnos y expandirse por el cuarto cuadrante Han estado convirtiendo a la gente en sus esclavos Pero ahora vas a poder detenerlos Gracias a esto ¿Ah, sí? Recuerda, no va a poder atravesar un escudo gamma de longitud de onda variable Pero debería desintegrar todo lo que esté por debajo de eso Sí, entendido ¿Algo más? Al culo que tienes unas 500 cargas Antes de tener que cambiar los fragmentos de meteorito Así que, a por ellos, soldado Mándalos al infierno Gracias, David Muchas gracias Genial ¡Gracias! 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 Vale Ya me da igual porque... Realmente... Ahora vamos a hacer las misiones de... De este... De la niña Va a pillar... Mira, un gancho A ver cómo funciona el gancho Vale, yo voy corriendo... Ah, y hacia donde apunte... Vale... Estaría bien hacer potquines... Mola el bot... El gancho este... La verdad es que con esto sí es cierto que se avanza bastante más rápido. Vale, tiene como una especie de recarga. Vale. Está aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo la pistola esta, ¿no? Esto no hace nada. ¡Suscríbete! 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 Vale, busco insulina pero aquí no hay nada Aquí no hay insulina ¡Suscríbete! 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 Vale, he podido con ellos Pensaba que no Pero si Aquí tampoco habrá nada Ahora hay que abrir la nevera No veo nada de insulina Troy, ¿me oyes? Aquí Crane Dime Crane, ¿qué deseas? Hay un montón de niños En la guardería Magic Fortress ¿Lo sabías? Primera noticia Creíamos que aquello estaba vacío Necesitan... ¿Ayuda? Se me ha jodido esto Pues nada Voy a dejarlo aquí Porque se me ha quedado pillado el juego Y nada No sé, es que no sé qué ha pasado Hasta ahora Vale, continuamos en el capítulo 28 Bueno, ayer por la noche grabé un poco Unos 18 minutos Me quedé aquí en posición curativa Donde teníamos que ir al piso del señor ese Tenemos que ir al piso del padre de la chiquilla Porque es donde se me quedó pillado Porque digamos que es O sea, vais a las dos farmacias Y una vez que veis que están vacías Os mandrán un diálogo Donde avisáis a los de la torre Que hay niños aquí Y luego habláis con Rupert Y os dice que vayáis un momento al ordenador Entonces miras el ordenador Y te pone un registro Como que el padre compró un puñado de insulina Entonces te marca una nueva localización ¿Vale? Entonces ha aparecido aquí Acabo de iniciar el juego La puta es que me inicia al lado un zombie Me ataca y tengo además poca vida Y sin botiquines Así que, bueno, estamos cerca De donde tenemos que ir Así que Si tengo suerte y no la palmo Lo hago rápido Bueno, ahora de que estoy cerca Es relativo Y me va con ralentizaciones Puedes disparar hasta dos veces seguidas Luego tendrás que esperar sí o sí Pero no creo que se rompa No O sea, al principio parecía que sí Pero Porque Era lo de la barrita Cuando se recarga Pero no Se me jode mucho Ese No sé por qué En este juego Como se me ralentiza Estoy muerto Vale Vale, tenemos que entrar por ahí abajo Aunque antes voy a mirar esto Que ha abierto esta paga A ver si hay algo interesante No puedo hacer ningún botiquín No puedo hacer ningún botiquín No puedo hacer mocno No puedo hacer No me puse Sin No me puse De nada Y No puedo hacer No puedo hacer N ROaaa anti Aquí I En serio Mam иск No puedo hacer No puedo hacer Ariel Ah Esper access estás Me vamos a comer un poco Bueno, me voy a centrar En los vídeos posteriores En las misiones secundarias Estas de los niños Así que hago todas y luego en total serían unas 7 Todas las que me quedan por hacer secundaria ¿Vale? 3 son ajenas A estas misiones Entrada Entrando en zona escura Entrando en zona escura Que es la zona oscura exactamente Esta es la casa de Rupert Que hay un easter egg allí Tengo que ir allí Esta es la casa de la niña Como se ve por Vale, vamos a investigar Era esto Nota de Ekrem, que es su padre Arica, voy a la farmacia por la medicación de Alia Luego a la pizzería Farad Y luego recogeré a Alia de la guardería Volveremos con la cena sobre las 6 Te quiero cariño, Ekrem Así que llegó a la farmacia Pero nunca recogió a su hija Rupert, ¿dónde está la pizzería Farad? ¿Qué? Tú dame la dirección Momento Está cerca de la guardería Magic Fortress En la calle Mercantile No está muy lejos No está muy lejos, la verdad Si no me equivoco Lo bueno es que tengo un montón Un montón de estas mierdas Cable eléctrico y algo más Vale Difícil Hay un par de misiones que son complicaditas Porque nos obligan a... Sable de Shippany Hostia, esta arma es buena Homenaje de cocina y aerosol Electricidad, no, espada flamiguera Espada corta Me falta homenaje de cocina y dos de aerosol Y gasta Gastas Cuerda Tengo doce Piezas de metal, tengo diecinueve Homenaje de cocina Vale, necesito homenaje de cocina y aerosol En, espada, las hermosas El problema es que tengo hombres de raíz ahí abajo Y además se me ralentiza el jodido ¡A por él! Al habla Ayo Solo quería recordaros que no os hagáis los héroes cuando caiga la noche Volved aquí o buscar un refugio Tenéis una hora Un momento 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 Gracias. 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 Vale, ya estoy de vuelta. A ver, estos soldados de raíz van con armas cuerpo a cuerpo, vale? Eh, por lo menos uno de los que veo. La pizzería tiene que estar por ahí. ¡Sí, vida! ¡Eso ha dolido, joder! ¡Ah! ¡Me detenvito! A ver A ver ¡Uuuu! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Uuuu! ...¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ...¡¡¡¡¡¡G ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Mmm!!! ¡Buena idea, largo, largo haраo! ¡H Voller, goles y todos damos a las paradas de puestos! Aquí la torre. Si aún no habéis alcanzado un lugar seguro, hacedlo de una vez. Os veo por la mañana, campeones. Me voy a dormir porque así me darán... me darán... aunque me quiten puntos ahora me da igual. Gracias por ver el video. 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 A los demoradores. Y en otra misión secundaria también. Yo me ocuparé de Ayla. ¿Podrías entretener a los demás niños mientras estoy con ella? Bueno, es que estoy bastante liado. Tú habla con ellos. Estos fallos de textura, espero que... supongo que lo arreglarán con... Hola chico. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Kadeem. Kadeem. Me gusta ese nombre. Tengo un secreto. ¿Ah, sí? Yo también. ¿Cuál es el tuyo? Soy un agente del SAI. ¿Y el tuyo? ¿Me puedes traer unos bloques? Pero eso no es ningún secreto. Pero algunos están abajo. Cerca del sótano. Y el señor Rupert nos dijo que no nos acercáramos nunca al sótano. Nunca. Pero bajé a ver. Y oí un sonido que daba miedo. Y se me cayeron los bloques. Están por todas partes. ¿Podrías traérmelos? Anda que pides poco. Pero lo intentaré. Qué mono. ¿Ve la espada? Se parece a la de... Bueno, un poquete a la espada de... El celda, a la espada maestra. Un poquete. Que hay un sonido de zombi ahí. ¿Ve? 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 Gracias. Aquí tienes, Kadim. Toma, Kadim. Todos los bloques que faltaban. Gracias. Oye, ¿se lo vas a contar a Rupert? Entonces, ¿me guardarás mi secreto? Lo de que trabajas para... ¿cómo se llamaba? Tu secreto está a salvo, Kadim. Pero voy a decirle a Rupert lo de los ruidos del sótano. Yo también los he oído. Gracias. Aila está bien. Ahora está durmiendo. Necesita tiempo para recuperarse del todo. Gracias de nuevo, señor Crane. Jasmine, mi mujer, debe de estar por llegar. Y sé que bregar con estos niños puede ser agotador. Así que seguro que quieres seguir tu camino. Aún no. Pero es que nuestras reservas son muy limitadas. Es demasiada responsabilidad para una sola persona, Rupert. He pedido ayuda. Llegarán en breve. No hace falta. Jasmine y yo nos las arreglaremos. Rupert, he estado abajo. Ah, entiendo. Lo siento, Rupert. A veces me parece distinguir su voz entre esos ruidos. Entonces, si sabes que tu mujer está abajo, que estás... Bueno, te esperaba que se hubiera acabado a estas alturas. Pero no pude hacerlo. ¿Por qué dices eso? Es mi mujer. Mi hermosísima Jasmine. Esto tiene que acabar, Rupert. Dejaría que me matara antes de mover un dedo para hacerle daño. Dame la llave del sótano. Al final, al cabo, no está loco. Yo pensaba que este tío estaría un poco loco. Pero no. Pero no, se ve que no. ¡Bien! 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 Vale, ahora ya podemos ir Hostias ¿Y esto? O sea, gráficamente está muy bien Pero hay dos cosas que no me gusta Uno, que cuando no le da la luz se ve fatal Vale, y de hecho el efecto, por ejemplo, si no se ilumina bien Por ejemplo, si enfocas ahí, se ven las manchas del suelo Si el haz de luz central se va un poquito más para arriba Se ve como pixelado, como, o sea, las texturas se destrozan Y se empiezan a pixelar y a extender una cosa muy rara Y si quitas la luz, bueno, se ven las manchas Pero se ve muy mal Se ven fatal las texturas Y luego que los colores son muy claros Y al ser claros Pues, sí, se notan los gráficos Pero no... No demasiado Dices, bueno, es realista, pero... No impacta tanto, ¿sabes? A ver, ¿cómo ves? Es que quiero verle la cara y tal No me deja mover Alas, no, quería cortar la cara Bueno O sea, no se había mentido en ese aspecto, ¿no? Es como, bueno A ver si sí Pobrecito Bueno, vamos a volver con Rupert ¿La has encontrado? ¿Has podido ayudarla? Ahora descansa en paz Gracias De parte de los dos Espero que, de alguna manera Me perdone por lo que hice O por lo que no hice ¿Te vas a ir de verdad? Tengo que irme Pero unos amigos vendrán a ayudaros Llegarán muy pronto ¿Y si los coge el troll? ¿Qué troll? Hay un troll gigante ahí abajo En el estacionamiento Hace mucho ruido Y da miedo Así que nos cuesta dormir Pues eso no es bueno Creo que voy a ahuyentarlo No puede haber troles en el aparcamiento ¿A que no? No, señor Qué mona Esta es un tanto complicadeta Vale, ahora veis por qué A ver, primero voy a buscar Aquí no hay para dormir O sea, no para dormir Sino una bolsa Para meter dentro Objetos que tenga Encima sin utilidad No, no No, no, no No, no, no No, 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 no Todo bien aquí Crane, ese no era el troll ¿Qué? Ese no era el troll No, 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 no No, 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 no Ese no era el troll Este es el troll Vale Se ve que el muy idiota O sea, no puede saltar Y disparar el gancho, ¿vale? Tienes que bajar Bien No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta No estoy de acuerdo Con tu sistema Eh, amigo, aquí Cuchillo con punto Mis precios son más que justos Pff, esta de la vendería Es una puta mierda Me dicen por ahí O leí por ahí Bueno, no me deja Joder, qué asco Tengo un gancho que no puedo usar 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 Joder Estoy cargando un ataque Y antes de que le pueda soltar la espada Me ha matado Nada, tres golpes Yo es que flipo Atacan demasiado rápido Y antes de que le pueda usar Eh, bueno. Vale, es que esto es muy, es muy hijo de puta. ¿Ves? ¿Ves? Y otra vez, a tocarme los cojones. Giro automático, no sé, cansa. Bueno, es el primer golpe, ¿vale? Quizás sea por eso. Pero me veo un combate largo porque es un hijo de puta. Es un hijo de puta. Y esto hace que este juego a veces no... Es que mira, ya acabo de bajar. Ya estoy oyendo gritar. No me jodas que no tengo puesto el puto gancho. No me jodas que no tengo puesto el puto gancho. Es que están rayadísimos, tío. Es que están rayadísimos, tío. No me jodas. ¡Gracias! 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 ¿Cómo que wait? ¡Gracias! ¿Dónde está? ¡No! 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 Vale, lo voy a dejar aquí porque se me va a alargar mucho. Así que nada, darle a like, favoritos, suscribíos y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.